a partir de este momento hablemos sin medias tintas lo invito a que sintonice la frecuencia del análisis en donde exploraremos juntos sin medias tintas las aristas de la noticia en toda su dimensión sin medias tintas un programa polémico controversial diferente hablemos sin medias tintas muy buenas noches a partir de este momento hablemos sin medias tintas soy jorge valdés reyzen le agradezco su sintonía su compañía y vamos a entrar de lleno a una entrevista a este estilo sin medias tintas agradezco la presencia del doctor marcial rodríguez saldaña el ex secretario de educación en guerrero y encabeza en este gobierno de evelyn salgado pineda algo que han llamado la revolución educativa doctor agradezco mucho su presencia en el estudio aquí en radio y televisión de guerrero y hablemos sin medias tintas muchas gracias jorge por la invitación a rtg a todo el auditorio por la invitación pues con gran gusto de estar aquí me tocó estar aquí presente cuando se iniciaron los trabajos de rtg fui integrante del consejo directivo en ese tiempo cuando se fundó rtg y bueno siempre estado con gran gusto ahora con un gobierno de la cuarta transformación de méxico aquí en guerrero que ha estado por nuestra gobernadora evelyn salgado pineda que está impulsando pues una revolución educativa en el estado en qué consiste esta revolución educativa quizá muchos digan suena bonito es encantadora la frase es pegadora pero lleva un verdadero fondo político o un fondo educativo que busque que el maestro retome nuevamente su apostolado su vocación hay mucha hay mucha convulsión en el sector magisterial si yo quisiera establecer aspectos relevantes de esta revolución educativa de la gobernadora entre ellos darle un matiz un contenido educativo a la educación más que político si tú revisas quienes han sido secretarios de educación en guerrero vas a encontrar muy pocos maestros vas con celos no en guerrero guerrero bueno a ver dime quién ha sido maestro secretario de educación romeo ruiz armento pero hace 50 años pero es con conservantes delgado antes con rubén figueroa figueroa el maestro raúl paus ortiz si digo hace 50 años no si estamos hablando de muy pocos muy pocos este secretarios de educación han sido educador han sido maestros entonces han sido políticos la mayoría han sido políticos entonces ahora pues la gobernadora tomó la decisión de nombrar a un maestro que ya fue rector de la universidad entonces yo me he dedicado a la educación he sido docente de primaria educación superior estado dedicado a la educación muy comprometido y comprometido con la cuarta transformación educativa que impulsa a nivel nacional el presidente lópez obrador que tiene un modelo educativo que es la nueva escuela mexicana que se refleja en nuevos planes de estudio normales media superior y ahora en la educación básica de tal manera que estamos concentrados en desarrollar un modelo educativo que por un lado impulse el fortalecimiento de las ciencias el conocimiento de la ciencia entre los estudiantes pero al mismo tiempo de manera fundamental la formación de nuevas y nuevos ciudadanos porque la educación no puede estar ajena a su entorno la educación digamos irradia lo que pasa en la sociedad es este el aula es el lugar de la formación de principios de valores de los niños niñas adolescentes entonces se está este combinando sus aspectos y bueno pues estamos en ese proceso que llama nuestra gobernadora correctamente la revolución educativa sin embargo en este tránsito en este en esta ruta la educación ha sido piedra angular porque porque cuando el sector educativo y el sector magisterial están trabajando están trabajando de la mano se nota en guerrero que no hay convulsión que no hay tensión que no genera cierto roce manifestaciones bloqueos etcétera cuando hay un sector magisterial plenamente unido y trabajando no se advierte en este tipo de expresiones de irritación o de irras y ser irascibles de tener ira de tener un sentimiento de de que son necesarios los cambios plazas principalmente plazas y luego la como le llaman el fone y muchas cosas que viene arrastrando un sector educativo de los últimos 15 o 20 años y ha tocado al maestro marcial lidiar con este sí esta herencia por supuesto mira hay problemas estructurales en la educación en guerrero derivados precisamente de esta visión errónea de politizar la educación el sector educativo se vio durante mucho tiempo como un sector político a los a las maestras los maestros se les vio como un cuerpo electoral para votar clientelar clientelar entonces lo que ha hecho el presidente lópez obrador es precisamente tener un modelo educativo tomar la rectoría del estado de la educación porque no se puede delegar en organizaciones sindicales decisiones educativas como lo era antes antes el sindicato controlaba la educación a nivel nacional en los estados los líderes la lideresa del del centen nombraban secretarios de educación en los estados concretamente a una persona claro a muchos entonces había ahí un conflicto de intereses tráfico de influencias entonces lo que hizo el presidente que hizo muy bien lópez obrador fue retomar la la rectoría de la educación en el estado y lo que ha hecho nuestra gobernadora en guerrero que nosotros estamos cumpliendo es por un lado mantener una política de diálogo de entendimiento de atención como servidores públicos de la cuarta transformación incluso a veces con excesos nosotros debemos estar preparados para eso excesos pues a veces te gritan a veces hay hasta ofensas a veces hay reuniones muy extensas de cosas procedimentales que un secretario no tiene que estar revisando expedientes secretario tiene que tomar decisiones como dice la la constitución la ley generales la política general pero no tiene que estar revisando expedientes ahí con un grupo pero aún eso lo hemos hecho entonces el diálogo ha sido una base fundamental de el gobierno de la maestra Evelyn Salgado Pineda la otra cosa es no represión hay que recordar que los maestros en vez de abrir la puerta de las oficinas le mandaban a los policías a golpearlos porque llegaban pateándolas también por eso pero no había no había condiciones de un diálogo normal de entendimiento hoy desafortunadamente hubo maestros asesinados por ese ambiente de controversias de confrontación que se negaron a la evaluación que se negaron a muchas cosas sí pero pero aquí recalco este punto o sea el presidente López Obrador impulsó la derogación de una reforma laboral administrativa que promovió Peña Nieto que era para penalizar a los maestros para castigarlos obligarlos también nosotros no o sea nosotros dijimos vamos a más bien a reconocer a los maestros a las maestras porque la verdad en la mayoría de maestros y maestros han hecho una gran contribución a la educación y esa es la diferencia o sea el diálogo no represión atención solución resolución reconocimiento de maestras y maestros y eso es lo que nos ha permitido precisamente tener un ambiente de gobernabilidad en el sector educativo porque tú tú como eres un excelente reportero un excelente periodista gracias debes llevar la memoria de que hace pocos años quemaban el palacio de gobierno quemaban el congreso del estado oficinas públicas hoy no hoy lo recibimos yo dialogo con el CENTE la CETEC las diferentes grupos con todos yo los recibo los escucho platico con ellos y atiendo sus problemas y además una cosa importante es que hay una colaboración hagamos un corte claro y regresando retomemos esto que dices la relación de la SEC con el magisterio disidente y el gobierno federal y el gobierno federal también fue un fracaso fue un error desaparecer las escuelas de tiempo completo no todo esto todo esto al regresar de esta pausa estamos hablando con el doctor Marcial Rodríguez Saldaña sin medias tingas volvemos estamos nuevamente con ustedes después de una interrupción eléctrica en esta entrevista sin medias tintas con la diputada Yolotzin Domínguez Cerna presidenta de la junta de coordinación política del estado de Guerrero la transformación del poder legislativo de mano de una mujer ha sido vertiginosa en esta entrevista con el doctor Marcial también hablamos de la revolución educativa que ha planteado desde el inicio de su gobierno la maestra Evelyn Salgado Pineda pero hoy el congreso está vivo está con un latido efervescente exacto cuál es tu punto de vista diputada querido Jorge pues decirte que nada ha sido sencillo si pero también quiero ser muy franca no ha habido imposibles no ha sido un camino demasiado complejo como tal vez yo imaginé o visualicé no el espacio de la presidencia de la junta de coordinación política pues es prácticamente pues la que lleva el timón no del congreso del estado en todos los sentidos legislativos administrativos no que también no son nada nada sencillos y obviamente pues el encargado de la política interna de 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 todo el congreso entonces me siento muy contenta y satisfecha de decirte que cada una de las acciones que hemos desempeñado al frente de la junta de coordinación política política hasta este momento han sido favorables me siento muy contenta de decirte que la junta de coordinación política que ya lo explicaste correctamente si eh está conformada por compañeros y compañeros pues que representan las diferentes expresiones políticas al interior del congreso y más que eso quiero decirte que está conformada por diputados realmente comprometidos con sacar adelante eh y avante y de manera exitosa pues los temas eh importantes para el congreso y por ende pues importantes para el estado no entonces somos una junta de coordinación política realmente sumamente coordinada una junta de coordinación política en donde una de las principales banderas que Yoloxi Domínguez eh encabezó ese 8 de septiembre de 2022 fue el diálogo el respeto los acuerdos ¿sí? y absolutamente dejó a un lado dejó fuera el tema de tomar decisiones unipersonales unilaterales que al final pues son cuestiones que no permiten avanzar ¿no? entonces me siento muy satisfecha porque pues no es nada más Yoloxi sino ese ese conjunto ese círculo ese ese órgano colegiado que me ha ayudado a que todos los temas pues hasta este momento sean exitosos rompió con una una inercia de semiparálisis en el congreso no había titular de la auditoría superior del estado no había titulares de los eh órganos de control internos en todas las casi todas las dependencias hasta del poder judicial no había había problemas con el sindicato con los trabajadores que habían hecho hasta paros y llega usted y empieza a fluir y empieza a enderezar el barco ya estaba y luego viene la expulsión de un diputado como Alfredo Sánchez Esquivel de de Morena entonces se veía un 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 panorama muy tenso como lo ve ahora pues en efecto el panorama que que tenía que tenía que tenía el congreso cuando iniciamos los trabajos pues era un programa un panorama perdón muy complejo era un panorama sumamente polémico sí pero lo más importante es que pues realmente teníamos un congreso detenido un congreso pues no te voy a decir que al cien por ciento paralizado pero pues sí detenido en algunas áreas y te repito lo que te acabo de mencionar no que ha sido una de las situaciones que me han facilitado el transitar eso es realmente lo que lo que nos ayudó mucho a sacar esos temas que que más que para el congreso se volvieron te repito muy polémicos para todo el estado el tema de nombramientos que ya estábamos actuando como congreso al margen de la ley sí al no tener un titular en el en la auditoría superior del estado al tener una figura pues prácticamente inexistente para la ley eso generaba realmente problemas y no problemas únicamente en el congreso sino problemas en general no este a la hora de las auditorías y demás pues ahora sí que los entes auditables en este caso pues tenían toda la facultad de pues de ampararse ¿por qué? porque no existía esa figura al frente de la titularidad de la auditoría el tema de los comisionados en las diferentes instituciones el tema de los este órganos internos de control que son pues prácticamente los contralores los que vigilan ¿no? el tema de los dineros el tema de las acciones que desempeña cada dependencia pues eran cuestiones que realmente tenían que salir hoy pues están funcionando de manera pues correcta sí y todo ha sido en base pues precisamente a ese diálogo que se ha permanecido el secretario es el presidente de el vicepresidente o es secretario de la junta de coordinación es el diputado Héctor Apresa ajá él ha dicho que hay una buena negociación coordinación 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 pero finalmente finalmente en política es la política es es negociar es acordar es acordar coordinar así es y se ha logrado cierta química para restablecer y sacar del marasmo legislativo a esta legislatura sí definitivamente eh el diputado Héctor Apresa es el secretario de la junta de coordinación política y no le ha metido obstáculos ni ni ha sido egoísta ha sido tiene oficio bastante mi reconocimiento lo dije hace unos minutos mi reconocimiento y que me siento muy contenta de que en la junta de coordinación política pues está conformada por diputados que realmente están comprometidos sí cuando dejamos a un lado los temas personales cuando dejamos de ver desde nuestro espacio político de toma de decisiones importantes un negocio y realmente vemos por el bien colectivo muchas cosas transitan y para prueba pues está en estos momentos el tema del congreso del estado hacia dónde va esta transformación de la cuarta transformación del gobierno federal del gobierno del estado Morena es dirigido por el presidente de la república es traído de ahí la gobernadora viene de Morena esta legislatura es mayoría de Morena hacia dónde va en este segundo año de gobierno de Evelyn Salgado Pineda quiero decirte que en el tema exclusivo del espacio en el que estamos ahorita que es el legislativo los trabajos que que o para donde van encaminados esos trabajos que que tenemos nosotros como poder legislativo pues es precisamente el de pues llevar a cabo políticas públicas sí leyes armonizadas por supuesto que beneficien el entorno social de nuestro estado porque armonizadas porque al final de cuentas pues en efecto pues nosotros somos los que llevamos a cabo el tema de la de la creación de las leyes pero una ley una ley poco armonizada una ley poco analizada sí no es una ley pues que realmente pueda generar esa armonía social que que nosotros estamos pues tratando de encaminar entonces no tiene caso a veces subir a tribuna y subir 100 200 iniciativas si no tienen como que ese rumbo y ese cauce en beneficio de la población las leyes las leyes que que hasta este momento pues se han aprobado exitosamente pues son realmente leyes que su finalidad es el entorno social de nuestro estado y generar ese equilibrio Acapulco lo tiene en la mente Acapulco es hermoso Acapulco es un paraíso y Acapulco lo tengo en el corazón muy bien vamos a hacer una pausa si me permite y retomamos también la relación de la CEJ con CETEJ muy bien con gusto vamos a la pausa regresamos en una conversación sin medias tintas con la presidenta de la junta de coordinación política la diputada Yolotzin Domínguez Serna y con el secretario de educación el doctor Marcial Rodríguez Aldaña volvemos sin lugar a dudas para mí estar frente a a dos personajes de de un gobierno que son cruciales que tienen en sus en sus hombros una responsabilidad enorme legislar y la educación en Guerrero yo quisiera incluso hasta que usted me dijera pregúnteles esto pregúnteles que hay de la escuela de tiempo completo porque ya los niños ya no tienen desayunos calientes muchas veces van hasta en ayunas van a regresar este tipo de programas para la niñez doctor claro que sí este jorge mira es muy importante explicarle al al auditorio que ese programa de tiempo completo se mejoró mucho con lo que se llama la escuela es nuestra que es un programa que impulsa el presidente López Obrador y que consiste en apoyar directamente con recursos a los padres de familia sin que pase por la burocracia federal estatal municipal entonces hace un comité en cada escuela y se les da un apoyo a los padres de familia ¿para qué? puede ser para desayunos escolares para comidas puede ser para contratar maestros ampliar los horarios puede ser para infraestructura para que hagan alguna obra para equipamiento como nosotros somos un gobierno de territorio me ha tocado recorrer las regiones las escuelas y la verdad he visto como las maestras maestros padres de familia están muy contentos con esto porque gracias a este programa han podido crear este centros de cómputo aulas comunitarias construir instalaciones entonces la escuela nuestra sustituyó a la escuela de tiempo completo ¿por qué razón? porque en la pandemia no no se llevó a cabo este programa aunque se destinaron recursos entonces dijo el presidente bueno no podemos destinar un recurso a un programa que ya no funciona que era desviado incluso el recurso sí entonces se mejoró mucho la escuela de tiempo completo con la escuela nuestra entonces hoy quiero decirte que en el estado de Guerrero se están aplicando más de dos mil millones de pesos en el dos mil veintitrés a este programa en el dos mil veintidós hubo casi setecientos millones de pesos y estaríamos hablando de que más del ochenta por ciento de escuelas de educación básica están recibiendo este programa fundamentalmente en la montaña costa chica o sea en las zonas marginadas de Guerrero entonces la escuela nuestra sustituyó mejoró muchísimo lo que fue la escuela de tiempo completo es un millón de alumnos cuántos son millón en el estado de Guerrero tendremos un millón cincuenta mil estudiantes aproximadamente de todo el sistema educativo que están hoy en la escuela sí claro bueno ahorita están de vacaciones claro un receso bien merecido además salvo para los servidores públicos yo no quiero dejar dejar pasar la oportunidad de preguntarles a ambos están en un momento crucial en un gobierno inédito encabezado por la primer mujer que gobierna el estado es la primer mujer que gobierna o que está en el poder legislativo dirigiendo un secretario de educación que tiene una experiencia una experiencia comprobada no hay manera de fallar a los guerrerenses no hay argumentos que puedan justificar un error o una falla cuál es su punto de vista diputada las expectativas las expectativas que a las que pues estamos nosotros ahorita con todos nuestros nuestros paisanos guerrerenses las expectativas son altas ¿no? mi querido doctor son muy muy altas no podemos hablar o puntualizar al menos yo logro sin dominguez la parte de 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 si fallamos o no fallamos lo que sí te puedo decir es que desde esta trinchera del poder legislativo traemos absolutamente toda la voluntad toda absolutamente toda la voluntad de poder llevar a cabo todas las acciones que sean en beneficio de cada uno de nuestros paisanos guerrerenses ¿sí? al final de cuentas te repito ellos nos califican son nuestros ¿qué te puedo decir? nuestro jurado todos los días ¿sí? pero desde este espacio desde este espacio puedo decirte que estamos en la mejor disposición siempre de de poder de poder llevar a cabo de poder llevar a cabo todas estas acciones que que ellos mismos nos demandan ¿sí? desde este espacio te repito las expectativas de Guerrero siempre van a ser muy amplias pero nosotros aparte de la capacidad traemos toda la voluntad de servicio para que esta esa transformación tan anhelada tan anhelada y por la cual estamos trabajando cada día cada día de nuestras de nuestras vidas y cada día en nuestros espacios realmente eh culmine con éxito la violencia se ha ha asomado un rostro cruel crudo muy realista ha obligado a muchas escuelas a interrumpir el ciclo escolar hubo problemas ¿cómo lo enfrenta la Secretaría de Educación el fenómeno de la violencia en municipios donde han sido mucha gente desplazada? te voy a contestar la pregunta pero no quiero dejar de contestar la primera pregunta por favor adelante en el 2018 hubo un cambio histórico en México el pueblo de México el pueblo de México votó por un cambio de régimen una transformación delegó su confianza en un nuevo gobierno que encabeza el presidente López Obrador y quienes hemos estado participando en este movimiento entonces su principal consigna de él fue combatir la corrupción lo sigue siendo todavía claro férrea entonces no podemos fallar a la confianza que recibimos del pueblo de México de Guerrero en un compromiso 2018 y 2021 con la gobernadora de Vilencia de la Opinera entonces la gobernadora pues ha estado cumpliendo ese compromiso su gabinete de combatir la corrupción y dar resultados con programas sociales no alcanza este tiempo para desplegar diríamos aquí este los programas sociales resumido pero son programas sociales con adultos mayores becas para estudiantes este programas de Sembrando Vida etcétera entonces quiero destacar esto de que o sea no fallamos en cuanto a que sí se han cumplido los compromisos que asumimos en el 2018 y durante todo este proyecto y se refleja en la aceptación que tiene el gobierno de la república la gobernadora en el pueblo de México y de Guerrero el día de hoy en la conferencia matutina el presidente dio a conocer que el 84% de la población de México está de acuerdo y apoya su gobierno entonces quisiera destacar esto le preguntamos y regresando del corte y regresando del mismo hablemos de la violencia claro que sí por supuesto nueve presidentes municipales son investigados por la fiscalía algo inédito cuál es la postura también del congreso del estado y de la presidenta de la junta frente a este hecho inédito de que haya presidentes municipales siendo investigados por por ser usados como nada más que yo si quiero hablar del tema educativo educativo y la violencia claro vamos a una pausa regresamos con la diputada yolotzin dominguez y con el secretario de educación marcial rodríguez saldaña agradecido como siempre por esta entrevista sin lugar a dudas interesante violencia hoy acapulco hijo terrible en el sector educativo pero ¿has tenido problemas? ninguno ninguno no los maestros han tenido problemas ninguno está todo bien están cobrando su quincena que es lo más importante cada 15 días con eso puede decirse que están satisfechas sus percepciones como cualquiera que cobra su quincena está contento pero no tienen miedo de que se las roben o que los asalten ah pues ya no me tocan eso bueno claro pero si hay una estabilidad vamos claro en el sector educativo la investigación con los presidentes municipales por parte de la fiscalía ahí si hay ¿cuál es el punto de vista de ambos? tú como servidor público puedes también no yo no opino de yo solo opino de educación solamente y la violencia no 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 les toca ni tantito solo educación el balón está en el terreno legislativo el balón todavía no llega a la cancha del Congreso del Estado pero quiero decirte que pues es un tema que ya lo hemos manifestado ya lo hemos manifestado los los compañeros diputados en posicionamientos como grupo parlamentario de Morena y pues a título personal también he dado mi punto de vista y en conclusión quiero decirte a querido Jorge que exclusivamente esos temas que pues se han presentado aquí en el Estado y en los diferentes municipios le estamos dando el Congreso del Estado pues ese respeto y esa autonomía que tiene pues las la fiscalía en este caso que son las instituciones encargadas del tema de investigación ¿sí? para que pues ellos lleven a cabo su proceso y el hecho de que nosotros como Congreso no nos queramos pues meter más allá en estos momentos es precisamente para evitar entorpecer cualquier tipo de de dato, cualquier tipo de información en este proceso que está llevando muy puntualmente y con mucha responsabilidad en la Fiscalía del Estado de Guerrero y la misma Fiscalía de la República ¿sí? ambas son las que están pues este llevando a cabo estos estos trabajos y también lo manifesté anteriormente pues una vez que que los temas después de esa investigación después de ese resolutivo que puedan emitir pues si los temas llegasen a caer en la cancha del poder legislativo ¿cómo es que llegan a caer en el poder legislativo? pues dentro de nuestro ámbito de competencia pues una vez que que a nosotros nos hagan un requerimiento o alguna solicitud ¿no? para poder iniciar pues algún proceso interno claro todo lleva sus protocolos todo, todo lleva sus sus tiempos, sus procesos se tienen que ser sumamente respetados y una vez que el tema está en la cancha del poder legislativo pues entonces nosotros echaremos a andar los trabajos con las diferentes comisiones que tenemos al interior para que pues ellas puedan dictaminar pero una vez que ya los temas pues toquen ¿no? las puertas del poder legislativo mientras seguiremos siendo respetuosos darle su tiempo, darle su lugar de esa autonomía de la investigación de la Fiscalía nadie por encima de la ley nadie ni nada absolutamente nadie nada de complicidades lo ha dicho la gobernadora Evelyn Salgado Pineda así es y no me resta más que agradecerles en todo lo que va esta esta conversación que tuvo interrupciones en la suministro eléctrico pero bueno, las energías ¿no? doctor si yo si me permites quisiera destacar por favor porque siempre en las entrevistas los reporteros nos dicen ¿tiene algo que agregar? al final claro me gustaría a mi agregar algo adelante por favor si me lo permites decir que el gobierno de la maestra Evelyn Salgado Pineda es un gobierno de resultados en educación primero estabilidad, gobernabilidad hay un gran diálogo con todos los sectores educativos sindicales, estudiantiles hay una actividad intensa docente este ciclo escolar o sea tuvimos esencialmente clases hubo clases en todo el estado de Guerrero tuvimos muchos cursos de formación docente eventos este locales, regionales, estatales e internacionales tuvimos muchos eventos de participación académica de estudiantes expociencias es parte ¿no? de la revolución educativa claro que sí tuvimos como resultado la asistencia de jóvenes a eventos internacionales hace pocos días la gobernadora recibió a un joven Omar Farida Estudillo Marbán que ganó la medalla de plata en Japón en una Olimpiada Internacional de Matemáticas y hace dos, tres días recibió a cuatro jóvenes que fueron a Japón también que sacaron premios internacionales el convenio con UNICEF es un convenio internacional está teniendo un gran éxito en Guerrero con la recuperación de aprendizajes de tal manera que bueno este es un aspecto que quiero destacar y bueno voy a aprovechar tu programa para presentar aquí este libro que es el libro Navidad en las montañas de Ignacio Manuel Altamirano que es el primer libro que edita la Secretaría de Educación Guerrero para fomentar la lectura en el sector educativo y en el pueblo de Guerrero porque tenemos un programa con el Fondo de Cultura Económica para que los niños, las niñas lean todos los estudiantes hemos hecho eventos en plazas públicas para leer entonces como epílogo de tu programa faltó lo de los libros de texto la polémica que hay podemos hacer más programas sin ningún problema yo estoy aquí pero si destacar los resultados que hay del gobierno de la maestra Valenciaga Pineda en materia educativa y bueno pues aquí te voy a dejar a ti te obsequio este ejemplar sé que lo vas a leer porque eres un lector asiduo y sé que también mucha gente los comunicadores del estado de Guerrero lo van a leer además van a hablar bien de trabajo de la gobernadora y de este libro y van a destacar el trabajo en educación del gobierno de la maestra Valenciaga Pineda muchas gracias maestro gracias al doctor Marcial Rodríguez Aldaña secretario de educación y por supuesto a la diputada Yolotzin Domínguez Serna presidenta de la junta de coordinación política del congreso del estado de Guerrero en esta 63ª legislatura del congreso yo les agradezco mucho su confianza pero sobre todo la disposición de hablar como aquí a mucha gente le gusta que le hablen sin medias tintas soy Jorge Valdés Reysen gracias